Y adoramos Jesús, en el mundo Jesús, aleluya, gracias, gracias Jesús. Así como en los días tristes de Noé, así serán los días que el Señor es vos. Los hombres se borran la paz, Jesús se verá juicio, hasta que llegó el día que todo testó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!